Hola amigos como están, espero que todos se encuentren muy bien, como ya les habíamos comentado en videos anteriores, estábamos recaudando relatos de suscriptores o seguidores para compartirlos en estos próximos videos del mes del miedo, si no has mandado el tuyo puedes mandarlo al correo que aparecerá en pantalla y este podría aparecer en alguno de los videos que están por venir, les mando un saludo y un agradecimiento especial a ariana jiménez, axel paredes navarro y rufino, son todos los que han mandado sus historias para este video, sin nada más que decir, comenzamos con el video, empezamos con la primera historia, esta nos la mandó ariana jiménez, recuerdo cuando tenía 10 años, dormía en un cuarto con mis dos hermanos y mi hermana, teníamos dos camas, yo compartía una cama con mi hermana de 4 años, ella dormía pegada a la pared y yo del otro lado, esa noche recuerdo haber ido a la cama normalmente, pero era una noche lluviosa y con muchos relámpagos, que por alguna razón hasta el día de hoy me dan mucho miedo, me desperté en medio de la noche asustada y sudando, mis papás dormían en el cuarto de al lado, así que se me hizo fácil llamar a mi mamá, para que viniera a mi cuarto ya que tenía mucho miedo, me armé de valor y grité mamá, pero no me escuchó, guardé silencio un minuto y seguí llamándole, mamá, mamá, pero nada me respondía, me decidí a llamarla una vez más y en cuanto tomé aire para gritar fuerte, justo abajo a un lado de mí, escuché una pequeña voz que me susurró al oído, mami, sentí un escalofría enorme y como mi corazón se escuchaba latir fuerte, me cubrí de pies a cabeza sintiendo que mi cobija no era lo suficientemente larga para cubrirme completa, en un momento pensé que quizá fue mi hermanita, cuando volteé para ver si ella estaba despierta, sentí más miedo, ella estaba dormida tranquilamente, igual pensé que quizás fueron los hermanos, pero igual estaban dormidos, la mañana siguiente no conté nada a mis papás, hasta hace un año que nos mudamos de la casa, desde entonces siempre duermo del lado de la pared, esta historia nos la contó Axel Paredes, era un 14 de febrero, estaba caminando por la calle, era alrededor de la 1 pm, me salí de la escuela ese día porque pues no había mucho que hacer en un convivio del 14 de febrero para alguien sin pareja, el punto es de que había quedado de verme con unos amigos en un parque cercano, mientras caminaba hacia el parque noté que la calle estaba sola, cosa rara ya que era 14 de febrero, tomé mi mochila con fuerza y me dije, me van a saltar, apagué mi celular y me guardé mi dinero en mi ropa interior, seguí caminando, faltaban unas 12 o 11 cuadras para llegar, mientras caminaba entre las calles, más extraño era el ambiente, de repente todo era silencioso y no había tráfico ni piatones, me acerqué a los portones de las casas con la esperanza de que algún perro me ladrase, pero no, me pareció muy extraño y cuando miré hacia atrás vi que alguien me seguía, empecé a correr con miedo de que algo pasara, pero nada pasó, me había seguido pero no emitía ningún sonido, por alguna razón decidí enfrentar a lo que sea que haya sido, me frené en seco y cambié de dirección hacia eso que me seguía, puse mi mochila frente a mí por si nada más eso quería, o para usarla de escudo lo que pasara primero, al llegar hacia donde estaba eso no vi nada, ni toqué nada, parecía bastante desvanecido, pero al darme vuelta y continuar ahí estaba, era un señor de avanzada edad, traía un bastón y un traje negro, no tenía rostro, intenté darle una sonrisa y disculparme pero cuando lo busqué con la mirada no había nada más que 50 centavos en la acera, y mientras iba caminando hacia el parque empecé a escuchar de nuevo el trefulco y a ver gente en la calle, al llegar al parque dos de mis amigos me contaron que les pasó lo mismo, la siguiente historia no la manda Rufino, esto que me pasó fue hace como 4 o 5 años, más o menos, yo tenía una novia por los álamos, siempre la iba a ver por las tardes, siempre me quedaba hasta las 9 o 10 de la noche, después de verla me iba caminando a mi casa, nunca me había pasado nada, nunca había visto nada, pero esa vez que fui un viernes regresé más tarde de lo habitual, iba pasando por un puente, cerca de ese puente hay un pino, y en ese pino vi que había alguien parado de blanco, pero me fui acercando, me percaté de que era la llorona, pues la verdad si me espanté, no supe que hacer más que regresarme por otro lado, pero yo sentía que no corría nada, que no avanzaba, cuando me di cuenta ya iba llegando a mi casa, bien espantado esa vez, ya ni cuando tomaba ni salía más noche, mi segunda experiencia que me tocó fue con una cantina, que decían los pobladores de aquí, aparecía de la nada, una vez como a la una de la mañana apareció, yo iba pasando, pero pude ver que había dinero, mujeres, un charro me invitó a pasar, pero no acepté, le dije que no, y como iba borracho, no puse atención, no le tomé mayor importancia, esas dos historias son con las que más me he espantado, las anécdotas de Rufino fueron un poco modificadas para que se pudieran entender mejor, apegándonos lo mayor posible a su relato, la siguiente historia me ocurrió a mí y a unos compañeros, yo iba llegando a mi trabajo y me percaté que dos de mis compañeros estaban platicando en el estacionamiento de la plaza, yo trabajo en un centro comercial, me acerqué a ellos para saludarlos, estábamos platicando de X y Z cosas, cuando de repente escuchamos un alarido, como un lamento de una mujer, no le tomamos mayor importancia y seguimos platicando, pero de repente se escuchó un alarido más, Mario que era el que estaba platicando en ese momento, siguió hablando y de pronto un tercer alarido. En ese momento Mario se cayó, entonces nos miramos unos a los otros y otro compañero que estaba cerca de nombre Raymundo preguntó, ¿escucharon una mujer? En eso pensando que algo estaba ocurriendo subimos a la parte superior de la plaza, donde se encuentran los locales, en este lugar se encontraba un policía, al cual nos acercamos para decirle que se no había escuchado un lamento de mujer, a lo cual él nos respondió que no, que no había escuchado nada, nos miramos unos a los otros y él en tono de burla nos dijo, los espantaron, no le tomamos mayor importancia y nos bajamos otra vez al estacionamiento de la plaza, cerca de donde estábamos platicando nosotros antes había otra guardia de seguridad que estaba a lo mucho a 4 metros de distancia de nosotros, por lo cual era imposible que ella no hubiera escuchado el alarido. Le dije yo a Mario que le preguntara si no había escuchado el lamento, a lo cual se acercó a la guardia y le preguntó, y esta le respondió que no, que no había escuchado nada, lo cual era imposible, pues estaba tan cerca que si nosotros tres lo escuchamos, ella también lo debería haber escuchado, cabe mencionar que esto ocurrió a las 8 de la mañana, pero no es la primera vez que sucesos extraños ocurren en esta plaza, que posteriormente les estaré contando. Y bueno amigos hasta aquí el video, si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean, activar la campana de notificaciones para que youtube les avise cuando subamos nuevo video, en la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten la página de facebook y si ustedes gustan unirse al grupo, también no olviden suscribirse al canal, por mi parte esto sería todo, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!